Este es un electroducto de media. La pregunta es, ¿cuántos cables del número 12 se pueden colocar? En este video te lo explicaremos. Entonces son las dudas que tenemos, ¿hasta cuántos cables podemos colocar en este electroducto? Primeramente debemos de saber su área de este conductor. Y de acuerdo a la normatividad, en este caso, la tabla 5 nos dice que el cable número 12 tiene un área aproximadamente de 11.68 milímetros cuadrados. Vamos a redondearla y pensar que son 12 milímetros cuadrados por este cable del 12. Una vez que ya tenemos eso, tenemos que saber ahora el área disponible de este electroducto corrugado. Para eso nos vamos a la tabla 362 de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, donde nos dice que para un electroducto de media, su área total es de 158 milímetros cuadrados. Pero cuando tenemos más de dos conductores, solamente podemos ocupar 63 milímetros cuadrados. O sea, hace aproximadamente el 40% de su espacio. Entonces vamos a ver. Vamos a pensar que si metemos tres conductores, vamos a ver qué área ocuparía. Dije yo que lo redondeamos para que podamos entender rápidamente por 12. Entonces, tres por dos, seis. Tres por una, tres. Para tres cables de número 12, no tenemos problemas. Porque no debe rebasar los 63 milímetros cuadrados. Vamos a ver. Si yo coloco cuatro cables del número 12, entonces los multiplico por los 12 milímetros cuadrados. Recuérdalo muy bien una vez. El cable del 12, los milímetros cuadrados son 11.38, pero estamos redondeándolo a 12 milímetros cuadrados. Entonces sería aquí. Cuatro por dos, ocho. Y cuatro por una, cuatro. Cuarenta y ocho milímetros cuadrados. Ahora te vamos a dejar el ejercicio para que los comentes. ¿Cuántos milímetros cuadrados ocuparía cinco cables del número 12? Y verifiquen si no rebasa los 63 milímetros cuadrados. Porque como ya mencionamos, no debe superar este valor. El espacio total, una vez más, de este electroducto es de 158. Pero el espacio que podemos ocupar solamente es el 40%. Así que ya comprobamos que si caben tres cables, que sirven cuatro. Ahora participa. ¿Cuántos milímetros cuadrados sería para cinco conductores? Y coméntanos si no rebasa los 63 milímetros cuadrados como espacio disponible. Entonces, estamos haciendo este ejercicio. Esperamos tu respuesta y nos vemos en los demás videos. Recuérdalo muy bien. Más capacitación. Gracias. 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 Gracias.